Bueno, me incorporé por un gran músico, Luis Espíndola, que le mando un fuerte abrazo, que seguramente nos está escuchando, hace poco me incorporé a la banda del Conde, bueno, hacerlo público el agradecimiento al Conde, que bueno, que me aceptó y la verdad que el grupo, los chicos son maravillosos, somos todos humildes, ¿me entendés? No, no, se nota. Son grandes personas. Tal cual. Y bueno, ahora nutrirme de esto, que es muy bonito. Y seguís aprendiendo aparte. Sí, seguro. Es porque uno creo que aprende todos los días algo nuevo. Sí, en cada ensayo, todos los días. Aparte de grandes, como es el Conde, aparte, eso es lo bueno. Aparte al lado de quien aprende. El Conde te brinda y te brinda y te enseña y te enseña. Sí, sí, yo no tengo límites. Sin decir que me debes algo, no, eso es lo bueno. No, acá no hay límites, aparte como te decía, aparte de quien aprendo, todos los chicos saben mucho. Tal cual. O sea, nos nutrimos uno al otro, aparte es un lindo grupo. Ahí está, bueno. No siempre uno tiene, en grupo no siempre uno tiene la suerte de compartir eso. Y la libertad también, porque por ahí todo termina en una hora de ensayo para varios, y ustedes lo comparten muchas horas de trabajo y ya lo comparten como una familia. Sí, sí, sí. Y como la banda que son. Sí, quiero aprovechar también para mandar saludos a los chicos, los que integran a José, José que es el baterista, es muy carismático, es un personaje espectacular José Pinto. Cada uno de tus chicos Conde tiene mucho swing, eh. Sí. Tiene mucho, mucho eso. Sí, cada uno tiene su personalidad. Sí. Después está Pablito, Pablo Rosales, el niño bonito de la salsa, le decimos, toca salsa, le toca timbal, le toca... es muchacho jovencito. Un nuevo talento. Un buen talento joven, muy estudioso, muy estudioso, y toca muy bien, Edgardo Chazarreta, que es un gran músico que viene desde... Onda Sabanera. Onda Sabanera. Y es alumno de Coco Silva, alumno mío de bajo, toca bajo, toca percusión, excelente, también grabó. Para él también va mi saludo, es un músico también que como persona, lo conozco más de diez años, es un excelente muchacho, persona, músico. Y después se me acompaña Luis Espínola, también que hemos trabajado juntos, el pianista es multifacético porque toca con dos teclados, pero es un pulpo. Ya lo van a ver en escena. Eso es lo bueno de ser profesional. Sí. Y después está Eduardo... Eduardo... Pares. Pares. El muchacho también un nuevo talento, también estudioso, muy tecladista, también me acompaña ya hace como año y medio, casi dos años. Y después está... Nosotros cuatro. Ah, los cuatro. Mira, se me hizo corto, pero somos en total... Diez. 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 Una banda. Una banda. Ah, y dentro de poco, se millero la banda del conde, porque ya estoy pensando un talentito que tiene diez años. No me digas. Que toca teclado. Si, si no, después te voy a dar la sorpresa cuando esté. Ah, ok. Pero lo estamos preparando y toca. Me avisas cuando lo querés rajar el tipo que yo no. Sí. Ah. Que yo te canto un confío en ti. Ah. No sé. ¿Qué tipos decías de escuchar? Que cante el confío en ti. No, no. La ducha canto. La gente pide acá, eh. Está pidiendo. ¿Qué tema? Mira, para mí mi tema favorito es confío en ti. Confío en ti. Sí. Sí, así que lo hacemos un poquito. Me voy a ir presentando cuando cierre, ahora en unos minutos, tengo muy poquitos minutos. Sí. Voy a cerrar con lo nuevo, con lo que me quedó acá, que me quedó casi afuera, pero lo vamos a poner, eh. Es indocumento y fondo profundo que lo tengo. Dale. Aunque la vida me cambie los pasos, luego el destino me cruce los brazos. Quizás mi orgullo se caiga en pedazos. Yo confío en ti. Aunque me falten caricias y besos. Porque tu amor no los da en exceso. Esta ilusión se me queda en sus besos. Yo confío en ti. Aunque en el fondo tenga mis temores. Y tenga miedo a sufrir o a su dolor. Por el dolor de los falsos amores. Yo confío en ti. Aunque me diga que voy a fracasar. Como me ando contigo despacio. No cambiaré, no haré caso. Porque yo confío en ti. Confío en ti. Porque sé que no vas a hacerme daño. Si esta vida está llena de engaños. Sobra razón para confiar. Confío en ti. Confío en ti. Porque eres tu mi amor. Eres mi calma. La fuerza que me mueve el alma. La paz que hay en mi corazón. Confío en ti. Que aunque todo el universo no quiera. Y aunque en el fondo no seas tan sincero. No, 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 no. Confío pero a mi manera. Que lindo. Me encanta este tema. Que bueno que lo volvieron a hacer. Y como dijimos antes destacar también que hayas hecho la dupla de Fiorella con Javi. Porque ha quedado tan bello el tema. Que aparte transmite tanto y es una alta letra. Aparte el contenido del tema es increíble. Así que me encanta que en el material esté incluido este tema de Confío en ti. Que me gusta tanto. Y me gusta mucho la voz de Fiorella también. Ay muchas gracias. Hacemos un poquito de tu tema que cantas Amor Amor. Ah te cuento. Mi amor amor. Mi amor amor. Pedacito. Te quiero tanto. Mi amor amor. Que es imposible. Mi amor amor. Que ahora te vayas. Mi amor amor. Y que me digas que lo nuestro terminó. Si tu te vas. No pasaran las horas. Ya no saldrá la luna. Si comeré las horas. Si tu te vas. Para mí ya. Me mata la silencio. No habrá nada de nada. Me encanta. Me encanta. Me encanta pero de verdad. Aparte donde quería decirte. Los coros son muy pocos. Las bandas que tienen el coro que ustedes. El trabajo que tienen ahí. Si si. El bolito es el mismo. Claro. Pero donde lo meten el coro. Si si. Es increíble. Me han bautizado los nocheros de la cumbia. No. Somos las voces originales. Que bueno. Voy a escuchar un poquito de lo nuevo. Escuchamos todos. Y cerramos. Conde. Porque ya me queda ya el final. Así comentamos de lo nuevo. Sin documento y fondo profundo. Perfecto. Esto es lo nuevo de la banda del Conde. Dos clásicos.